Gente, estamos acá en el medio del monte, ahora les voy a hablar de una cosa muy importante que cada integrante del campamento debe portar consigo, es algo sencillo pero vital, un silbato, un simple silbato, si alguien se pierde en el monte, si está en peligro, si se aleja del grupo y no sabe cómo retornar, por medio de un silbato podemos ubicarlo. Cada integrante del campamento debe llevar consigo siempre un silbato.